Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a conseguir un sombrero bastante curioso y también vamos a desbloquear una tienda que nos va a revender armaduras que ya tenemos ¿Esto por qué? Porque hay mucha gente, bueno mucha gente no, algunos me habéis comentado en los comentarios que habéis vendido la toga arcaica o los pantalones, las sandalias y todo esto y no sabéis cómo conseguirlo de nuevo, ¿se puede conseguir de nuevo? Sí, y va a ser en esa tienda así que vamos a estar haciendo unas cadenitas de misiones, así que va a ser un vídeo larguete y nada, estamos en Jatelia, imagino que todo el mundo sabe dónde está Jatelia, pero por si acaso os enseño el mapa, si el juego lo empezamos aquí, el fuerte vigía, pues estaría en el continente de Necluda vale, aquí está la aldea de Jatelia, vale, así que vamos a empezar, tenemos que buscar a una señora que por lo visto es muy fashion y se dedica al mundo de la moda, vivirá por aquí, imagino que esta será su casa hombre, claro que lo es, bueno empezamos hablando con esta gente, ¿no? ¿Cómo? O sea, después de darnos todo el viaje ahora resulta que no podemos entrar, no, no puedes Sojene Así es como se llama la señora, que tenemos que hablar con ella Pues nada, hablamos con esta gente, escuchamos su sermón Sin más, estos son puros fans, ¿no? De esta señora Como veis van vestidos un poco ridículos todos Pero bueno, es la moda, ¿no? Vale, vamos a hablar con Sojene Que es esta señora de aquí Como veis ese es el sombrero que tenemos que desbloquear La diseñadora de moda más universal, ¿eh? ¡Guau! Sí, ese es el sombrero que queremos Simplemente perfecto, ¿no crees? No Pero bueno, para gustos, colores Este es el señor alcalde de Hattalia Claro, es lo que tiene Elecciones de la alcaldía O sea, esta le quiere quitar el puesto Porque es más popular, ¿no? Actualmente El caso es que esta señora trae demasiado turista A la ciudad o al pueblo Y el otro man quiere que sea un pueblo tranquilo como antes Bueno, iniciamos la misión con esta señora Y elegimos a ella Obviamente vamos a ser tremendos lameortos Y quiere que consigamos votos Para eso nos da estos sobornos Que son Pues eso Ocho setitas Que vamos a ir repartiendo A peña Fácil de identificar ¿Por qué? Porque la peña que acepta Las setitas O los hongos Son gente que no va disfrazada Tal que así, ¿no? Que no lleva estas pintas Entonces vamos a buscar a ancianos O gente que pase del rollo Como este tío, por ejemplo Sí, le damos una setita Como veis Este es un normie Y le podemos sobornar Así que vamos a buscar Más NPCs De ese rollo Que hay una gallina No nos interesa Igual esto se hace un poco largo El vídeo Pero bueno Yo no me sé La ubicación exacta De todos los personajes Incluso hay algunos Que solo aparecen de día Así que es un poco Aventurarse No os preocupéis Esta es solo la primera misión Hay varias que hacer Y vamos a hacer todas Así que queden Play largo y disfrutón Vale, aquí manzanita Había un tío Que estaba Tal que aquí Creo Había como una terracita Puede ser esa de ahí A ver Igual de noche no está Y de hecho No es esta terraza ¿Cuál era entonces? Ya Esta lleva sombrero Obviamente no No nos va a aceptar La setita De soborno Creo que hay que dormir Porque aquí faltan NPCs Vamos a intentar Descansar aquí Creo que no tenía Ya frutos ignios Puede ser Me quedan seis Descansamos Y seguimos Vale, ahora sí ¿Veis? Este no es Este manda aquí A ver si puedo trepar aquí Maldita sea Este es el segundo Le damos la setita Y voto comprado Nos da la pista De que en una granja También podemos comprar Otro voto Así que vamos a buscar Granjeros Gente que no tenga Mucho que ver Con el centro Del pueblo De hecho Por aquí Creo que había Un señor Paseando El Canecro Concretamente Y le podíamos Dar una Este no Porque este Ya tiene Sombrero De comprado Este señor Toma Una setita Bota Nuestra señora No sé cuántas He llevado Llevamos tres ¿No? Vamos a avanzar Por aquí Un poquito más Por si nos cruzamos Al señor Ese que os digo Pero creo que era ese ¿Esta dónde lleva? Playa De Jatelia Ya tienen playa Nada Seguir buscando Sobre todo Granjeros Esta por ejemplo Le damos una setita Y encima Le vamos a ayudar Porque esta misión También hay que hacerla Porque hay que ayudar Al otro tío También más tarde Entonces Ya que estamos aquí Pillamos el tronquito Este Lo alejamos Lo máximo Que podamos Así está bien Y hay que sacar Esta botella Del agua No tiene más Y llevársela Al ser posible A sus morros A ver Este mando Ya sabéis Que no es de gran calidad Por eso le cuesta Los micromovimientos A ver Lo pongo ahí Y ahora se lo acerco A la boca Oh Es la botella Ahora se pone a hacer Queso Creo Ahora se mete a su casa Y tenemos que ir A hacerle el stalking Y que nos dé un poquito De queso Y ese queso Hay que dárselo Luego al alcalde Pero primero Tenemos que Sobornar a toda esta gente Otra setita Para este man Le damos las tres botellas De leche Que si no tenéis Pues se venden Se venden En la tienda De Hatelia Así que No hay problema Vamos a entrar A esta casa Y vamos a ver Cómo hace el queso Como veis Son varias misiones Que estamos haciendo A la vez Espero que pilléis La onda Está el quesito De Hatelia Vale Tenemos que seguir Buscando gente Que sobornar Con setas Será este man Este es otro ¿No? O es el mismo Canecro Si es el mismo Se ha levantado De ahí Y ha avanzado Vale Vamos a buscar Más granjeritos Estaría bien Poder usar el pollo Para que nos impulse Pero bueno Ya sabéis Que en los pueblos Los sabios No son bienvenidos O lo que sea Y no se pueden utilizar Una manzanita Por aquí hay alguien No Puro espantapájaro Por cierto Si queréis Un colo Un colo De gratis Os voy a enseñar Cómo se consigue Maldita sea Link Hijo mío Tenéis que pillar La ultramano Y mover la campana Así Y ya está Vale Aquí no hay nadie Que pueda yo Sobornar Diría que no ¿Cuántas hemos entregado? Vamos a seguir Con esta Me faltan Tres Este es uno Supongo Toma una setita Supongo que la idea Es drogar a todos Con las setas Nos faltan Dos Uno era Este señor Que había por aquí O Me lo estoy inventando Este señor Es otro Toma otra setita Nos faltaría uno Yo diría que es este Pero este ya tiene sombrero De estar vendido Allá arriba hay otro colo Pero uff Que pereza ¿No? Vale Nos falta uno Ese uno ¿Dónde puede estar? Allá hay un colo Pidiendo auxilio Pues nada Sé que tiene que ser Otro granjero Esto está creciendo Algún granjero Nos falta Eso está clarinete Ah Es esta Seguramente Me dan un huevo Y yo le doy una Le doy una setilla Ya está Esta es la última Vale Ya hemos hecho La propaganda electoral Así que vamos a ver Que se cuece Espero que nos dé algo Ah Luego nos pide Esta señora Otra misión Pero eso ya es por la noche Vale Ya hemos hecho La propaganda Muchas gracias Nos da un trufón viva Y ahora hay que espiarla Porque nos lo pide Su hermana Que es Sófora O Sófora Bueno Así que Whatever Hay que espiarla Por la noche Así que Deberíamos dormir Otra vez Lo que no sé Es donde podemos dormir Era allí Pero se habrá apagado El fuego Creo que voy a tirar De pedernal Que tengo 92 Y de flechitas De esas De fuego Tengo pocas Ostras Porque no funciona Ahí está Se ha roto La espada Del héroe No pasa nada Descansamos Hasta la noche Y ahora vamos a ir A ver Los secretos Que esconde esta señora Porque se va De estrangeis Por la noche De incógnito No quiere que nadie La vea Pero nosotros Somos los espías Así que Se viene misión De secretismo De ocultación Soy uno Con el ambiente Y nada Esperar aquí Hasta las 11 O algo así Que es cuando sale Y nada Chill Vale Ahí ha salido La podéis ver Pero bueno Nosotros Vamos a sudar Un poquito No hace falta Que nos pongamos Traje de sigilo Ni nada Simplemente Con mantener La distancia Y saber Donde va Lo tenéis hecho Aquí se pone Un poco paranoica En plan Oh que me ven Pero bueno Ya sigue para allá Y nada Se va a meter En este torreón Va a dar Toda la vuelta Hasta entrar Por la puerta Y nosotros Lo que tenemos Que hacer Es infiltrarnos Por donde Por aquí Así que Vamos a esperar Un poquillo Tras que nos ve Y cuando entre Hacemos la de Surprise Pero claro Primero tiene que entrar Habrá entrado ya Supongo Así que Let's go Me llamaban El insider Bueno y esto Es lo que hacía Todas las noches Se pone a comer Rábano vivace De estos Zanahorias Embriosas O como se llaman Y ñam 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 Que rico Que delicia Bueno y este Es su secreto La hemos pillado Bueno yo me salgo Por donde he entrado Que tampoco me interesa Robar Aunque bien podría Y casualmente Ahora esta señora Sale por la puerta Y le contamos Que come Zanahorias Interesante Trola Bueno setas robustas Que siempre vienen bien Whatever Y ahora tenemos que ir A casa del alcalde Porque ya hemos ayudado A esta tía Ahora hay que buscar Al alcalde actual Y hacer dos misiones más Una Es darle el queso Que hemos conseguido Pero claro El alcalde No se donde vive Era aquí No esto es la posada Un alcalde Tiene que vivir En tremendo casoplón Supongo que será aquí Tiene su propia estatua Para el De la diosa Vale hay que hacer Una infiltración De la misión De la mujer Pero vamos a hablar Primero con este tío Le vamos a dar el queso Que es lo único Que quiere Toma Queso de Jatelia Se ha quedado Estupefacto Nos da Y ahora Vale una misión hecha Ahora falta esta Que lo que nos pide Es que nos infiltremos En el cobertizo De aquí al lado Porque por lo visto Por las noches Se hace no se que Y claro No hay túneles No hay nada A ver si veis El minimapa Es este cuadradito De aquí Aquí es donde se mete Entonces tenemos Que buscar la manera De infiltrarnos Nosotros Ahí Así que nos vamos A meter por este pozo Porque no hay De otra Ostras Esa fregona Me la quisiera Yo llevar Seguro que tiene Más ataques Que todas las armas Corroídas De la malicia De gano Vale diría Que es por aquí No Estamos yendo En dirección Hostia El Rasengan Es verdad Se me olvidaba Que teníamos Esa habilidad secreta Como se desbloquea Tenéis vídeo En el canal Vale A ver Mapa Claro Ahora donde es La casa del alcalde Era aquí Aquí no O aquí O aquí Rasengan Vale Es aquí Es aquí Cuidado Madre mía Al naruto Este Vale Ya estamos Llegando Es aquí Justo ¿Veis? Nos infiltramos Y aparecemos Justo En el cobertizo Vamos a leer Esta vaina Vale Este man Está también Trabando Movidas Con las calabazas Vale Ya está Ya hemos Averiguado El secreto Podemos abrir Desde dentro Casualmente Y ahora Se lo chismorreamos A esta señora Se lo explica Así que Ya los dos Candidatos Alcalde Han sido Exposeados Poseados Y ahora Hay que Hacer Pues eso Un poquito De escándalo Público Así que Vamos a ver En la casa De esta señora La que se valía Y supongo Que aquí Ya acaba La cadena De misiones De Jatelia Va a ser Va a ser un video Bastante largo Pero prefiero Hacerlo así Al que os perdáis Detallitos Bueno Se viene el lore momento De Pablo Iglesias No 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 Ah Oh He 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 Los del pueblo que no tienen criterio Por propio Eso es lo que hay Vale, ya hemos completado la cadena de misiones De estos dos Y ahora viene lo bueno Nos puede quitar también La capucha de la armadura Ileana, así que si no os gusta Tenerla puesta Pues os la puede bajar Ya ves tú que tontería Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde Primero que es el El gorro este Sombrero de Sogene Eso es lo que queremos Pero lo que nos más O sea, lo que nos interesa más, perdón Es La tienda Que tiene esta tía Ahora también nos puede bajar la capucha Y tiene la La tienda que nos interesa También nos vende la armadura esta La parte del torso ¿Ves? Te lo puede descubrir La capucha de la armadura Ileana Es un poco una tontería Pero bueno Si os mola verle la cara a Link Pues está muy bien Pero si os mola más El rollo Assassin's Creed Pues se la dejáis puesta Vale Esta es la tienda secreta Que se desbloquea Esto es lo más importante Por si habéis vendido La toga arcaica Que hay alguno que ya la ha vendido Y todo eso Pues se puede recomprar aquí Vale Pantalón de bárbaro Bueno, todo eso La túnica aislante Que todavía no la he conseguido entera Pero bueno Me da un poco igual Pero claro Cuesta una pasta Todo esto Ah, y también Lo más importante Os vende escudos ilianos Si se os rompe Venís aquí Y compráis otro Pero claro No es barato Así que nada Espero que os haya servido Y si es así Pues déjate un like Ha sido un vídeo largo Ya lo sé Un poquito confuso todo Pero Registrado queda Me voy a poner tremendo gorro Bien fasherito Y me despido por aquí Hasta la próxima Cracks